Bueno, y otras alternativas también y panoramas que van más allá de las festividades patrias. Vamos a revisar la cartelera del Centro Cultural Gabriela Minteral. ¿Qué actividades hay, sobre todo en este mes de septiembre? Vamos a revisar algunas de ellas. Partimos con Tiempo, que es una puesta en escena que nos invita a cuestionar los conceptos de trabajo y la producción bajo la premisa del movimiento artístico conocido como constructivismo. Tiempo será exhibida hasta el próximo 29 de septiembre. Y Cuerpo Pretérito es una producción que revisa a la clásica obra La Negra Estera, sus 30 años de estreno, una creación que une el museo y el teatro. Cuerpo Pretérito se va a exhibir desde el 12 de septiembre hasta el 29, esto es, de miércoles a sábado a las 20 horas. Bueno, tuvo una exitosa temporada y este fin de semana se va a realizar la última función de Orgeología, que es una creación que investiga el concepto de orgía, reuniendo distintos intérpretes de la danza contemporánea, el teatro, la performance, el activismo, la disidencia sexual también. Esto va a poder verse, como ya les decía, hasta este sábado. Bueno, este sábado también van a participar, pueden más bien participar, de una nueva jornada de adopción de mascotas que se va a estar realizando en la Plaza Central del Camp. Cada animal estará chequeado por un veterinario para una adopción en óptimas condiciones. Así que ya lo sabe, ahí tiene también la posibilidad de adoptar y tener ahí una voz experta que lo pueda guiar. Esto es, entre las 15 horas hasta las 18 de este sábado.